¿Tienes la ropa llena de pelo? Te presentamos nuestro nuevo cepillo para gatos, perfecto para quitar esos pelitos muertos de tu michi, mientras le haces un pequeño masaje. Cuenta con un botón para fácil limpieza de los pelos y contamos con una variedad de colores. Escoge el que más te guste.